Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle y escogí más poder Me compré dos romanos fuletes soldados y les puse caen y a ver Mi 19 de fuleta botón y tiene las tostetas como una mujer Que le rete posiciones pintados camufladas y las balas te van a morder 22 guchitos rojos, las 40 son negras y los cucús son rojos El Porsche es negro y rojos, y las Yeezy son negras y los números rojos 1027 son rojos, te prendemos los palos y te hacemos un despojo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el lobo Mensaje y toro, la correa y las gafas y las tenis en rojo El P90 es toro, pero las Yeezy son negras y el Fly es el rojo Panamá en el rojo, y la puta que tengo también viste el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando tocó Y 32 negras y rojas, y el Draco y el Pistol y el Micro los mojan 100.000 el IP, 30.000 la cubana y las piedras son blancas y rojas Por amarillo en la hoja, por amarillo en mi cuello con motito roja Te pillamos saliendo la disca y le damos al tronco y se caen todas las hojas Yo estoy de camino pa' el Yem martillado y empecéo con el diablo en la cara Mi me llega en la Yeezy primero que a calle y antes que ambos se la para Compré la venta hoy con las puertas suicidas de sangre a prueba de bala Y la baby se hizo completo pero hice parece a Sofía Vergara Los supremitos rojos, las 40 son negras y los cuckus son rojos El Porsche es negro y rojos, y las Yeezy son negras y los números rojos Mi 27 son rojos, te prendemos los palitos, hacemos un depós Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo Me sacito rojos, la correa y las gafas y las tenis en rojos El P90 es to' rojos, pero las Yeezy son negras y el Fly es el rojo Maname la rojo, la puta que tengo también viste el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando otro cojo Color sangre rojo, fui donde el brujo y me hice un depós Se lo dejo rojo, ese toto a tu jejo así yo te la cojo Se puso bellaca, tremenda bellaca yo sí que la mojo Le puse este bicho en la boca y tú sabes me lo dejo rojo Dicete igual maestro que ustedes rapeando totito son flojos Que yo sí que le meto y que siga matando rompiendo mi antojo Por más que me tiren cabrones ustedes saben no me enojo Fumo, 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 fumo y fumo y si le te contrato mis ojos son rojos Me paso quemando la hoja, haciendo lo que se me antoja Si vienes jodiendo y si vienes fronteando la white y te la pongo roja Mi gente yo viene y se moja, es mejor que tú suave lo coja A tu tierra mandamos coronas de flores y todas son rojas Si te duele tomo panador, que así tú te sientes mejor Pero pa' tu envidia que to' a mí me tiene, eso no cura el dolor Si te caíste y te guayaste, húntate mentol Rojo significa dolor, y a mí me encanta ese color El tío es guchito rojo, las 40 son negras y los cucos son rojos El Porsche es negro y rojo, y las Yeezy son negras y los números rojos El 27 son rojo, ya prendemos los palitos, hacemos un depo Yo me meto en tu barrio, va en tu caserío y te prendo en tu amor en el rojo Mensajito es rojo, la correa y la gafa y las tenis en rojo El P90 es to' rojo, pero las Yelen son negras y el Fly es el rojo Panamera es rojo, y la puta que tengo también me hizo el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando to' co' Yeah, Anuel Austin, baby Alcangel, pa' Regala hasta la muerte, ojito de cada broma Anuel Yems Turn it up Flow Factory Fabián y Lee Regala hasta la muerte, baby Ay Ay Nunca te vas a seguir, y Tea comments Grabe hasta la muerte, baby Abag Hola Haz Gracias.